La cosita, ven acá, ven acá, ven acá, agarra cosita, ven acá el gorón, ven a la luz, tírale mamá, mira, mira qué cosita más bella, mira qué cosita más pasiosa, más pasiosa, las noñas, la cosita, ven acá, niña. Más, una cosita más bella, qué cosita más bella, mira qué cosita más bella, mira, mira, qué preciosa, preciosa, muchas niñas. Gracias.